Parte del continente, en el año 2011, llegó a ser el país más violento en la faz de la tierra. Jamás nuestra república había sufrido una ola delincuencial tan trágica como esa. Igual valor tiene la vida de un ser humano que se pierde, que se lacera, si es en un tipo de conflicto u otro. Es la misma persona, es el mismo ser humano. Y los estados tienen el propósito de existir para proteger, entre otros, los derechos fundamentales y uno de ellos es el de la vida. Les puedo decir que al bajar sustancialmente el tráfico de drogas por nuestro territorio, hemos logrado bajar en más de 30 puntos la estadística de homicidios por cada 100.000 habitantes. Y detrás de la cifra de la tasa de homicidios por cada 100.000 habitantes, hay historias de seres humanos que perdieron a sus hijos, a sus padres, a sus amigos. Y es la historia de una generación de hondureños a la que pertenecen mis hijos, que no merecen que sus hijos, que mis nietos, vivan la tragedia que nosotros hemos vivido.